La información que se revela a partir de hoy involucra agentes de estado, políticos, empresarios, traficantes de armas, comerciantes de arte y organismos internacionales de fútbol como la FIFA y la UEFA. Mandatarios de lugares como Azerbaiyán, Islandia o Argentina están en la lista de clientes. Ellos quieren vendernos la idea de que el campo ha superado los ingresos que se generan del turismo, por ejemplo. Yo creo que no lo atendieron en el porcentaje que deseábamos. De esas 35 mil toneladas no servirían más allá de un mes o... Que cambió su visión del mundo desde hace 20 años. ¡Ande lo que les voy a platicar de los ya famosos Panama Papers! ¿Qué es esto? ¡Ande! Una enorme filtración de documentos confidenciales donde supuestamente personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales. Para ocultar su riqueza. Y en los documentos se ve cómo les ayudaron a sus clientes a lavar dinero. Y no precisamente con jabón sote. ¡Ja, ja, 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 ja! A esquivar sanciones y a evadir impuestos. ¡Muchos nombres! Decía Carmen Aristegui. Que está implicada en esa investigación. Mire, Jackie Chan es cliente. Pedro Almodóvar es cliente. Le voy a decir otro nombre. Juan Armando Hinojosa Cantú. ¿No sabe quién es? Dueño del grupo IGA. Contratista del gobierno de Peña Nieto. Se desató un proceso en el que Juan Armando Hinojosa, el amigo y contratista del presidente de la república, sacó al menos 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos, para puentearlas en una compleja estructura a Nueva Zelanda, usando como instrumento a su madre y a su suegra. No, 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 chaparón. Eso hasta no verlo, no lo creo. No, no, no. Una cosa, pero un atascadero de dinero, oiga. Asqueroso. ¡Ja, ja, ja! ¡La fregada! Los Ángeles, Chicago, Patos, Durango. Vamos a hablar de frijol. ¡Saco aquí! Algunas notas para no perder el hilo. Primero, Fernando Castillo, ERN, delegado de Zagarpa, dice que todavía hay bastantito frijol guardado. Un inventario cerrado de 35 mil toneladas, que visto este, eh, a la luz de los números, de las cifras de consumo, realmente no es una cantidad que no se puede desplazar. Ya veo muchachito, por andar de travieso, con lo caro que están los frijoles. ¿Y cómo es posible que habiendo frijol guardado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viene a Durango a decirnos en nuestras narizotas que hay que importar? ¡Pues cómo! Y combinarlo en el contexto integral de su producción nacional. No siempre debemos de entender que esos procesos son contra el campo mexicano, son a favor del campo mexicano. Y con razón, chaparrón. ¿Te imaginas lo terrible que ha de ser estar parado frente a un loco? Se me hace que ni el propio Ildefonso entiende lo que él mismo dice. Ni el senador frijista Ismael Hernández Veras lo entiende, porque le mandaron decir que no abriera los cupos de importación tanto. Estamos inconformes por cómo Economía tomó esa determinación, cuando nosotros habíamos planteado de manera respetuosa, bien clara y contundente, en un punto de acuerdo, todos los partidos políticos. No se preocupe, vamos a ver en qué forma realizamos este asunto. ¿Saben lo que van a terminar haciendo? Lo que dijo el latoso de Gustavo Pedro, digo este, el dirigente de la ODC de Gustavo Pedro Cortés. Las importaciones han destrozado el campo, ¿no? Porque el campo mexicano compite con otros campos, el de Estados Unidos, el de Canadá, en condiciones de mucha desigualdad. Espérate, hombre, los dos parejos, que no sea ventajoso, raza. Claro, señoras y señores del gobierno, su chamba, crear circunstancias de ventaja competitiva. Se los vamos a tener que repetir todos en corito o qué, pa' que lo entiendan, hombre. ¡Ja, ja, 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 la freada! Entonces ya nos estamos entendiendo, licenciadito.